Hola, en esta presentación veremos algunos ejemplos académicos para la resolución de la cinemática directa de robots manipuladores serie con el método de Dramit-Hartenberg. El objetivo de la presentación es resolver la cinemática directa de robots manipuladores con este método sobre un conjunto de robots sencillos típicamente utilizados en robots n en ejemplos académicos. A continuación explicaré cómo se colocan los sistemas de referencia para cada uno de los eslabones de estos robots y cuáles son los parámetros de Dramit-Hartenberg asociados. Recordad que el método de Dramit-Hartenberg existen ciertas ambigüedades que hacen que la forma de resolverlo no sea única en realidad. El robot RPR tiene tres articulaciones, una primera de revolución, después una prismática y una tercera articulación de revolución. El primer paso que debemos resolver es la identificación de los eslabones y las articulaciones del robot. En la figura de la izquierda os indico cuáles son estos eslabones numerados con la letra E desde el E0 hasta el E3 y cuáles son los ejes de las articulaciones numeradas desde Q1 hasta Q3. Después debemos determinar la posición del sistema de referencia de la base. El único requisito que existe es que este pase por, o el eje Z de este sistema de referencia pase por la articulación 1. En nuestro caso lo posicionaremos justo abajo del todo, en la base del robot. En el siguiente paso debemos de colocar los ejes Z de los demás sistemas de referencia. Según establece la metodología estos deben estar en los ejes de las articulaciones siguientes y por tanto Z1 estará en la articulación 2, Z2 en la articulación 3 y Z3 en la dirección de la articulación por tratarse del último eje. También determinaremos la posición de los ejes X, en este caso debemos primero calcular la normal común entre los ejes Z sub i y Z sub i menos 1 para determinar el punto de intersección de dicha normal común con el eje Z sub i. Bien, una vez conocido los ejes X sub i en la dirección de dicha normal común, por ejemplo, el eje X1 en este caso lo hemos colocado de forma que sea perpendicular a los ejes Z0 y Z1 y el punto de intersección coincide con la intersección de los ejes Q1 y Q2. El eje X2 hacemos que apunte la misma dirección que X1 por que las articulaciones en este caso Z1 y Z2 son coincidentes. Por el mismo motivo colocamos X3 en la misma dirección que X2. Observad que la posición del sistema de referencia 2 es arbitrario y que personalmente he colocado al final del eslabón 2 pero que podría haber sido en cualquier otra posición a lo largo de la articulación 3. El sistema de referencia 3 se coloca habitualmente al final del robot sobre el efecto final. Bien, pues una vez colocados los ejes X y Z, los ejes y salen de aplicar la regla de la mano derecha tal y como podéis apreciar. En la tabla os incluyo los parámetros de David Hertenberg asociados a las transformaciones entre los sistemas de referencia que os he mostrado. aquí normalmente asumo que la conversión en la que se encuentra el robot es la conversación de inicio que hace que los valores de Q1 a Q3 sean cero. Recordad que el ángulo cita es el ángulo que debo de girar sobre el eje Z menos 1 para que el eje X y menos 1 apunte al eje X y. La cantidad D representa el desplazamiento a lo largo del eje Z sub y menos 1 mientras que la cantidad A sub y es el desplazamiento en la dirección del eje X sub y una vez ya rotado y trasladado. Finalmente el ángulo alfa sub y es el giro que debemos aplicar sobre el eje X sub y para que Z sub y menos 1 esté alineado con Z sub y. En este segundo ejemplo tenemos un robot PRR con una articulación prismática I2 de revolución. El procedimiento es el mismo que anteriormente. Primero identificaremos los eslabones y las articulaciones numeradas desde E0 a E3 y Q1 a Q3 respectivamente. Después determinaremos la posición del sistema referencia de la base del robot. Normalmente abajo del todo con el eje Z0 sobre la articulación 1. Después determinaremos la posición del resto de ejes Z y cada uno de estos ejes irá sobre la siguiente articulación. Es decir, Z sub y menos 1 va sobre la articulación Q sub y. El eje Z3 apuntará a la misma dirección que el eje Z2 por tratarse del último. Después colocaremos los ejes X. En este caso todas las articulaciones son paralelas con lo que el origen de los sistemas de referencia es totalmente arbitrario. Es decir, que dentro de la propia articulación podrían haberse colocado a una altura completamente diferente. Aunque lo lógico es que estén a la altura como os muestro la figura. La dirección de los ejes X también es arbitraria ya que podrían estar apuntando en cualquier otra dirección fuera de... siempre que fuera perpendicular al eje Z. Pero de nuevo lo lógico es que apunten hacia el defector final en la medida de lo posible. Los ejes Y de nuevo saldrán como consecuencia de aplicar la regla de la mano derecha. En la tabla de parámetros de Nermich-Hartenberg observamos que gracias a que hemos colocado convenientemente los sistemas de referencia, muchos de los parámetros son directamente las distancias de las articulaciones y otros parámetros son directamente cero. De lo contrario tendríamos o podríamos tener distancias negativas y a lo mejor el valor de algún ángulo que fuera justo pi medios, perdón pi, ya que la X apuntaría en dirección contraria. Bien, el robot RRP que se muestra dispone de dos articulaciones de revolución y una articulación prismática. De nuevo debemos identificar los eslabores y las articulaciones del robot y establecer la posición del sistema de referencia de la base. Los ejes Z los posicionaremos sobre las articulaciones siguientes, igual que antes, por tanto el eje Z1 irá colocado sobre la articulación 2, el Z2 irá colocado sobre la articulación 3 y el Z3 sobre la 2. Los ejes X deben de ser perpendiculares al eje Z y al eje Z anterior y por tanto X1 haremos que apunte como muestra en la figura por ser una dirección perpendicular a Z1, a Z0 y a Z1. El eje X2 apuntará hacia arriba o hacia abajo, según nos convenga, porque la normal común de los ejes Z1 y Z2 es una recta vertical y según determinemos esto hará que los giros sean positivos o negativos en un sentido contrario. Al final, esto no es determinante, es una decisión orbitaria, ¿vale? Entonces el eje X3 lo haremos que apunte en la misma dirección del X2 por simplicidad, en este caso. En la tabla de parámetros de Namir-Hartenberg observamos como los ángulos zita y alfa tienen una serie de valores diferentes a cero, precisamente por el giro que sufren los ejes X y Z respectivamente. Como he comentado, si hubiéramos seleccionado las direcciones de Z y X en sentido contrario, probablemente nos hubieran aparecido valores con parámetros positivos, pero al final el resultado es el mismo. El robot RRR dispone de tres articulaciones de revolución. Su estructura es como las tres primeras articulaciones de la gran mayoría de robots manipuladores industriales. La primera articulación es vertical, mientras que las otras dos articulaciones, la dos y la tres, son paralelas. Seguimos precisamente los mismos pasos que hemos visto anteriormente, identificando los eslabones y las articulaciones del robot, así como posicionando el sistema referencia cero. Después, los ejes Z sub i van siempre en la dirección de la articulación siguiente, tal y como podéis apreciar, y los ejes X son perpendiculares a los ejes Z y el Z anterior. El eje X uno, tal y como se aprecia, es perpendicular a Z uno y Z cero, apuntando a la misma dirección que X cero en este caso, mientras que los ejes X dos y X tres se apuntan hacia arriba, por ser la normal común una recta vertical coincidente. Y en este caso, coincidente en este caso con la articulación Q uno. Al final, podremos colocar los ejes i y obtener los parámetros de Nervig-Hartemmer, tal y como mostramos en la tabla. Simplemente quisiera remarcar que para este tipo de robots los ejes Z tres, en este caso, el eje Z tres viene dado por la dirección Z dos, mientras que en un robot manipulador industrial real, el Z tres no es el último de los ejes y por tanto no tiene por qué coincidir con la articulación anterior, sino que en este caso lo normal es que el Z tres coincida, o debe coincidir con la dirección de la articulación cuatro, en realidad. Y por tanto la dirección, la solución es ligeramente diferente a la aquí mostrada con respecto al robot industrial real, que tiene más grados de libertad. Bien, finalmente veremos el ejemplo del robot cartesiano con tres articulaciones prismáticas. En este caso, tal y como podéis apreciar, hemos escogido como articulación uno la que está en la parte de la izquierda, aunque por forma, o por la forma en la que tiene el robot, en realidad cualquier dirección paralela a Q uno también podría haberse considerado como una articulación uno. De hecho, al hacer que la articulación uno sea justo el lado izquierdo, esto nos obliga a que el sistema de referencia, pero esté ubicado justo en algún punto de esta articulación con lo que lo he colocado en la esquina, tal y como se puede apreciar. Si hubiéramos escogido que la articulación uno sea la que pase justo por el medio, intersectando con la articulación tres, entonces podríamos haber escogido como sistema de referencia el punto que pasa justo donde se cruzan las articulaciones dos y tres. Bien, pues como podéis apreciar, la solución es en realidad la misma, la diferencia radica en que consideramos, o que es lo que consideramos nosotros como sistema de coordenadas cero. Bien, pues siguiendo con el ejemplo, lo siguiente que debemos de realizar es colocar los vectores de los ejes z, que apuntarán según se indica en la figura de la izquierda, después debemos de colocar los ejes x, que son perpendiculares a los z sub i y z sub i en la intersección de estas articulaciones, y tal y como podéis apreciar, el eje x3 puede tomar cualquier dirección que sea perpendicular a z3 y z2, en este caso he preferido seleccionar la dirección que observáis, para que así la punta del efecto final coincida con la dirección del eje x3, pero bueno, esto es arbitrario en realidad. Y para finalizar, colocamos los ejes y, siguiendo la regla de la mano derecha como antes, y obtendríamos, o podríamos obtener los parámetros de la tabla de Navig-Hardt-Demmer. Bien, como consecuencia de haber colocado el sistema de referencia cero en la esquina, muchos de los parámetros no son cero en este caso, en la configuración de inicio, pero como he comentado, la posición de este sistema de referencia era un criterio arbitrario, con lo que la solución correcta para la posición escogida es la que se muestra en la tabla. Bien, pues en este vídeo os he mostrado varios ejemplos académicos para aprender a obtener los modelos cinemáticos directos de los robots, aplicando la metodología de Navig-Hartenberg. Muchas gracias.